Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiPlotDK y hoy traigo un vídeo muy especial porque en este vídeo os voy a mostrar el mazo que he utilizado casi íntegramente para alcanzar el rango mítico en construido como os prometí hace unas semanas os dije que vergüenza de perfil porque entré una vez por accidente y vi que estábamos en bronce, en construido e inlimitado porque en los últimos meses no he tenido tiempo de jugar prácticamente y entonces el tiempo que tenía lo dediqué simplemente a crear vídeos, a crear contenido, a trabajar en el canal y dejé de lado las rankings y entonces no subía mítico como había hecho en otras ocasiones tenéis muchos vídeos en el canal en los cuales muestro cómo subimos hasta mítico tanto en construido como en limitado, los dos y dije no os preocupéis, la vergüenza ya está a partir de ahora la próxima vez que veáis este perfil va a ser con los dos rangos míticos tanto en construido como en limitado, bueno me ha adelantado un poquito es cierto que los dos no están en mítico, de momento tenemos aquí el de construido en mítico al 96% el de limitado, todavía no está en mítico pero vamos, ya estoy en platino 2 en estos 3-4 días siguientes estoy en, como mucho, estoy en rango mítico espero, no creo que se me vaya a dar tan mal si he subido desde bronce hasta platino 2 en 3 o 4 días me imagino que de platino 2 hasta diamante pues subir en otros 3 o 4 días, como mucho así que bueno, en los próximos días también os mostraré el rango mítico el limitado del cual me falta, pues nada, subir diamante básicamente ¿por qué pone el 96%? como ya sabéis el top 1000 de jugadores del mundo míticos se clasifican para un torneo en el cual te puedes llegar a clasificar a un Mythic Championship bueno, pues esos 1000 primeros jugadores son aquellos que se van a clasificar y todos los que van quedando por debajo van quedando en percentiles es decir, si yo estuviese en el 99% significa que estoy a puntito de entrar en ese top 1000 98% pues un poquito más abajo, 97% un poquito más abajo, 96% un poquito más abajo es decir, que estoy a un 4% de jugadores de llegar a ese top 1000 es lógico porque justo acabo de llegar a mítico y me he puesto a grabar el vídeo porque llevo, a ver, este mes está siendo muy duro porque entre temas de trabajo, viajes, de vacaciones y cosas alcanzar rango mítico en limitado, alcanzar rango mítico en construido y además, todo el contenido que creo para el canal, vídeo todos los días, ese tipo de cosas estoy un poco hasta arriba, ¿no? entonces, bueno, de momento está en el 96% y no lo voy a subir más os voy a explicar una cosa de lo que ocurre con el rango mítico en construido hacer top 1000 es muy, muy, muy difícil hay mucha gente muy buena metiéndose aquí, intentando entrar en ese top 1000, ¿vale? ¿y esto qué significa? significa que aunque juegues mucho y estés... y imaginemos que entro en el top 1000, ¿vale? que me tiro otros 3 o 4 días más jugando y acabo en el puesto 500, 400, 600 algo por el estilo, a falta de un día pues mucha gente, lo he leído por ahí mucha gente, estando top 300, 400, 500, 600 el último día quedarse fuera ¿por qué? porque las victorias de los otros jugadores les han puesto por encima de ti o sea, es decir, hay mucha variabilidad el último día en tu puesto final entonces, ¿qué es lo que pasa? que creo que es mucho estrés, mucho sacrificio, mucho esfuerzo para luego a lo mejor no obtener una recompensa justa a ese esfuerzo, ¿vale? entonces, me podría tirar los 3 o 4 próximos días jugando construido a tope intentar hacer top 1000, a lo mejor hago top 100, 200, 300, 400 y en las últimas horas, o yo que sé, te pones a jugar venga, estoy top 600, no me decido voy a jugar un poquito más pierdes 3 seguidas y te cortan las venas, ¿no? o sea, te quedas fuera del top 1000 o sea, es que es eso estás top 500, pierdes 3 y estás fuera del top 1000 entonces, como es demasiado aleatorio esos últimos minutos, esas últimas horas del ranking y además una victoria te puede subir muchos puestos o bajar muchos puestos, una derrota entonces, yo en construido lo voy a dejar así ya lo he visto otros meses o sea, mucha variabilidad, demasiada varianza en el tema del puesto en el que quedas porque hay muchísima gente a lo mejor en Mítico, no sé cuánta gente habrá, no tengo ni idea pero pongamos que hay 5.000 personas míticas en el mundo, ¿vale? pongamos ahora mismo esos 5.000 quieren entrar en el top 1000 o sea, hay 5.000 personas pegándose por 1.000 puestos solo va a entrar 1 de cada 5 por decir unas cifras cualquiera inventadas que a lo mejor no es eso pero con que sean 2.000 o con que sean 1.500 ya tienes que quedar por encima de esos 500 que sí que están luchando por ese top 1000 y eso es difícil, en serio hay mucha variabilidad, mucha varianza y gente muy top que ya está arriba del top 100, 200 a lo mejor ya no se mueven de ahí, ¿no? entonces, ¿qué es lo que hago? lo que hago todos los meses, siempre mi top 1000 lo saco siempre en limitado lo he dicho muchas veces aquí en el canal el top 1000 de limitado es súper asequible es muy fácil hacer top 1000 de Mítico en limitado es más yo siempre que llego a Mítico en limitado que lo he hecho unas cuantas veces no sé cuántas han sido todas las veces que he llegado a Mítico en limitado he entrado directamente según llego a Mítico top 100, 200, top 300 y de ahí no he bajado o sea, es decir hay mucha menos gente jugando en limitado para mi gusto es más fácil llegar a Mítico en limitado que en construir o en construir que con la cantidad de partidas muchas de ellas son súper aleatorias porque hay muchos emparejamientos que son imposibles muchos emparejamientos que son súper fáciles entras en un círculo de estar cerca de un 50% de win rate y cuesta subir en limitado, en cambio si eres un poquito bueno en limitado es bastante fácil ir subiendo o sea, en serio es mucho más fácil para empezar hacen falta menos victorias hacen falta 5 por cada rango entonces por cada nivel dentro del... bueno, eso ya me entendéis el caso es que creo que es mucho más fácil y luego hacer top 1000 desde luego es muchísimo más fácil o sea, yo no sé siquiera si habrá 1000 jugadores Míticos en limitado si los habrá al final pero vamos no es como en construidos si en construidos o sea, si en limita pongamos que hay 2000 personas Míticas en el mundo construiréis 10.000 al final de la temporada o sea, seguro seguro que hay muchísimo más porque ya digo mi objetivo ahora en todos estos próximos 3-4 días hasta que acabe la temporada que acaba el miércoles creo que a las 9 de la noche aunque no estoy 100% seguro de ese dato me baso en otros meses en otras ocasiones que acababa a las 9 de la noche si es así bueno, pues me quedan todavía 4 días para conseguir llegar a Mítico en limitado lo cual va a ser fácil ya digo porque ha sido de bronce a platino 2 en 3-4 días así que ya digo un rango más aunque es cierto que la gente es mucho mejor en platino y en diamante pero bueno si eres medio bueno y te juegas unos cuantos drafts 10, 15, 20 los que hagan falta pues al final vas a acabar entrando ya digo a poco que saques 4-3 5-2 perdón 4-3 5-3 con que vayas así a ese ritmo ya entras en Mítico con unos poquitos drafts que te eches así que yo creo que es el tema y como os dije la idea de este vídeo es mostraros porque al fin y al cabo ha llevado aquí un rato de chachara el mazo que me ha llevado hasta Mítico y que ha sido una auténtica locura con un 80% de win rate al menos bronce, plata, oro, platino 80% de win rate una locura luego ya en diamante cuando llegue a diamante la verdad es que sí que se me complico bastante os lo voy a mostrar tengo un poquito de lag en el juego pero no sé muy bien por qué es tengo todo bueno no tengo todo apagado la verdad tengo cosas encendidas funcionando ojo nunca hablo de mi PC pero tengo un pepino de ordenador y tiene ya un par de añitos pero tengo un pepinazo de ordenador tengo un i7 con 64 gigas de ram es una locura y bueno una bestiada un día os hablaré del PC más en profundidad y del equipo que tengo por cierto me acabo de pillar ya ahora hablo del mazo me acabo de pillar estos cascos nuevos todos chulos me los pillé por el micro pero luego al final el micro suena muy robótico así que seguir usando mi micro de sobremesa ya sabéis que tengo tengo dos PCs muy gordos ahí funcionando porque los uso a modo de servidores y hacen mucho ruido de fondo no es un ventilador no es dos PCs los he apartado un poco más del micro se notará que hay menos ruido ambiente espero que se note algo algo se tiene que notar porque los he encajonado ahí al fondo los PCs a un arriesgo de que se sobrecalienten un poco pero bueno así molestan menos el ruidazo que hacen así que bueno le digo el micro este me pilló un poco los auriculares porque el micro era muy bueno pero me suena muy robótica la voz no sé si es que me he acostumbrado a la voz de este micro aunque tiene un poco de reverberación un poco de eco y no consigo corregirla creo que el micro suena muy robótica la voz suena muy limpia pero un poco robótica y fea yo ya digo no sé si es por la costumbre o por lo que sea bueno y el mazo que os decía que llevo ya unas cuantas semanas también diciendo ojo al mazo que tengo queréis subir a Mítico queréis subir a Mítico usad este mazo y no solamente porque sea bueno sino porque es original porque nadie lo juega lo he inventado yo entre comillas bueno si no lo he inventado yo o sea bueno no he inventado nada es una racta es que voy a inventar yo pero si puedo decir que aunque me he cruzado un par de ellas me he cruzado un par de mazos como este parecidos no iguales al mío pero del estilo me he dado cuenta de que esta es la mejor opción para subir a Mítico siendo original jugando una baraja que está fuera del metajuego he visto un par de ellas no soy el único que ha jugado Rack 2 agresiva pero prácticamente y los que la hayan jugado no sabrán copiar de mí ni yo de ellos y simplemente han surgido no es que son obvias para mi es obvia esta baraja pero la gente no la está jugando y supongo que para esos pocos jugadores que también la estaban jugando también resultaba bastante obvia vale que vamos a hacer un pequeño detecte de la baraja os dejo en la descripción del vídeo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y os comento lo que llevamos vale llevamos 4 copias de Caballero de la Legión de Ébano ¿sabéis lo que pasa? M20 ha sido una colección muy buena muy buena M20 ha sido lo mejor que le ha pasado del estándar actual porque estaba dando un poquito de asco con los planeswalkers y los teferis y los planeswalkers y los teferis y los planeswalkers y los teferis y las esper y los teferis entonces M20 ha revolucionado bastante el metajuego con sus vampiros sus dinosaurios vampiro el Caballero de la Legión de Ébano ha aportado mucho al metajuego y ha aportado una carta tan buena como el Caballero de la Legión de Ébano que cada día me parece mejor dicho por 1 es un 1 o 2 o sea tiene estadísticas normales pero bien bueno podría ser peor podría ser un 1 o 1 es un 1 o 2 se sobrevive por ejemplo al trasco portacalenas pero es que cuando tienes maná se ha visto ganar partidas él solo pegando de 9 de 9 ¿cuántos sería? 3, 6, 9 de 10 sería de 10 ganaría más 3 más 3 pegando de 10 porque a veces juntas maná y se te van las partidas se alargan lo que sea incluso en draft en draft de M20 auténticas burradas es que te juegan este bicho y lo tienes que matar a este bicho antes que a 4 o 4 porque este bicho empieza siendo un 1 o 2 pero es que acaba siendo un 3 o 4 4 o 5 y luego encima se dopa muchísimo es buenísimo la verdad es que es una pasada y lo estamos viendo los mazos de vampiros y yo veo súper obvio un mazo Raktos que se aproveche de este bicho es una baraja con rojo para tener chispas a tu disposición vale como decía no he inventado nada porque la baraja Raktos lleva ya meses gestándose cuando salió la lealtad de Ravnica Ravnica Ligians salió el gremio Raktos y salieron cartas tan buenas específicamente Raktos vale roja-negras como Judith viva de la flagelación que todos pensamos que iba a ser un cartonazo que se iba a jugar hasta la saciedad y casi no se ha visto se ha intentado se ha intentado jugar mucho esta carta pero no ha habido suerte con ella no se ha llegado a jugar realmente entonces bueno en este mazo encaja a la perfección porque es un mazo como estaréis viendo en el listado aunque lo vamos a comentar ahora entero es un mazo súper agresivo de criaturas pequeñas entonces la idea es meter 3-4 criaturas los primeros turnos y luego que se mueran y hacen más daños y ya ganas la partida con eso y además de que además que Judith da más 1-0 pero también esas criaturas al ser pequeñas ganar más 1-0 hace que en los bloqueos maten a las criaturas del rival mueran ellas porque tienen poca resistencia y al final ganas la partida digamos por Judith he llegado a llevar 3 copias e incluso 4 de Judith pensad que 4 copias de Judith no es una locura porque si te salen 2 Judith la segunda Judith se convierte en un choque juegas la segunda Judith la muere por ser legendaria porque no puedes tener 2 legendarias iguales en juego y al morir hace su daño de su habilidad y el daño de la que se queda en mesa entonces he llevado hasta 4 Judith ya digo he jugado no quiero saber cuántas partidas he jugado para llegar a esta mítico con esta baraja he jugado muchas partidas muchísimas y claro la baraja la ha ido cambiando con el paso del tiempo no la he mantenido igual entonces he llevado 2, 3, 4 copias de Judith al final lo he dejado únicamente en 2 por el coste porque quiero llevar otro coste 3 muy chulo que ahora os comentaré vale sigo con el tema Rakdos de la lealtad de Ravnica el virtuoso de Fuegofilos esta carta no se pensó que fuese a ser muy jugada de hecho no lo ha sido pero en este mazo también encaja bastante bien ha habido muchísimas partidas muchísimas muchísimas que ha acabado ganando o sea que el oponente que juega bichos bloqueadores ya no puede seguir atacando y ha ganado sacrificando criaturas con el virtuoso de Fuegofilos que por cierto tiene sinergia con una carta en particular del mazo que es Cloaca Huesos si al principio de tu mantenimiento sacrificas el Cloaca Huesos para hacerle 2 daños al rival vale con el virtuoso de Fuegofilos luego el Cloaca Huesos lo puedes recuperar pagando 2 del cementerio devolverlo a la mano y lo vuelves a jugar y al siguiente turno lo vuelves a sacrificar otra vez vale porque si el oponente ha perdido vidas y ha perdido vidas porque le has hecho 2 daños con el virtuoso de Fuegofilos puedes recuperarlo del cementerio entonces ese combo ese pequeño combo puede dar algunas partidas las partidas lentas sobre todo al principio antes de que antes de que saliese por ejemplo la la baraja esta de uy no me sale la palabra la de escape ship la de la tierra que pone tokens los dos bueno pues eso a veces algunas partidas se pueden atascar sobre todo contra las expert heroes lo que pasa es que están muy desaparecidas las expert heroes contra white winnies a veces bueno el caso es que en muchas ocasiones he ganado gracias a esta carta que parece mala pero no vale bueno este no es de la lealtad de Ravnica así que me lo voy a saltar diablo de las candirejas otra buena criatura de la lealtad de Ravnica y como ya hemos comentado de la lealtad de Ravnica tenemos también el coloca huesos que es muy bueno este que al morir hace un daño es un poquillo floja la criatura quizás sea la más floja de la braja pero me llena la curva quiero meter muchos bichos en mesa pronto y este me ayuda a ello y no es como el fanático flamígero ¿se llama fanático flamígero? no ¿sí? que en español distingue las tildes como no ponga la tildo no te lo muero así el fanático flamígero no es como a ver tenía dos opciones fanático flamígero o diablo de las candirejas lo que pasa es que este mazo mi versión vamos de raltos yo no pensaba en hacer daño a cualquier objetivo yo solamente pensaba en hacerle daño al oponente con el fanático flamígero cuando atacas si te lo matan ya no hace ese daño en cambio el diablo de las candirejas ataca me lo matan y sí que hace ese daño a quien tú quieras independientemente de que lo bloqueen o no lo bloqueen ¿vale? entonces estaba ahí la cosa ¿vale? y además ha habido momentos en los que he llevado cosas de sacrificar criaturas entonces esto tenía más sentido pero ahí está ¿vale? están casi casi empatados al final me he decidido por el diablo de las candirejas porque me ha molado más ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿vale? y de la lealtad de Ravnica el cacho de engendro del caos empecé llevando dos bueno no empecé llevando ninguno no llevaba ninguno y dije bueno vamos a meter algo más un poquito más potente porque había partidas en las cuales solo jugabas chinches pequeñillas y no hacían nada y entonces al final dije vamos a meter algo un poco más potente estuve mirando pensando y dije pues tenemos este bicho que es una burrada y en este mazo siempre va a entrar siempre va a entrar por tres de maná ¿vale? porque ahora comentaré bueno ya he visto un montón de cartas que lleva el mazo y hace un montón de daño obviamente y va a ser muy fácil que hagas el daño y dije ah pues mira metí un par de copias y me funcionaron tan bien que metí la tercera metí la cuarta y al final reculé y lo he dejado en tres copias ¿vale? porque a veces la cuarta copia es demasiado para un mazo que lleva pocas tierras ¿no? porque en total llevamos 19 tierras nada más entonces y al final llevabas también las judith muchos costes tres la batascaba a veces con tanto coste tres en mano no juntaba la tercera tierra pero al final redujo un poquito el tema de los costes tres lo redujo nada más al final ya la parte final yo dos judith tres engendros del caos pero creo que se pueden intercambiar creo que se podrían llevar tres y tres pero he llegado a llevar hasta cuatro engendros del caos y tres judith ese es el punto álgido de los costes de maná ¿no? no llevo 20 tierras ahora de hecho creo que quité un engendro y me metí la vigésima tierra es que ha ido camino como digo la base de maná y también todo ¿no? vale entonces con la lealtad de Ravnica este mazo era bastante bueno era bastante bueno teníamos además a nuestra disposición bueno yo he decidido llevar el conquistador despiderado ¿vale? en lugar de algún otro bicho de coste uno ¿por qué motivo? lo mismo de antes aunque te bloqueen hace el daño al rival es un bicho que pega de dos ¿vale? pega uno más uno pero aunque te lo bloqueen hace el daño y eso es muy importante para ganar partidas muchas partidas las he ganado atacando te ataco a mi conquistador te queda uno te mueres ¿vale? y cosas así bloqueas da igual y luego también hay otra cosa que quería comentaros vale sí esta carta es anterior ya estaba es el coste uno que he elegido por ese motivo porque además estabilita la habilidad de espectáculo para el engendro del caos ¿vale? lo veo bastante bastante claro chispitas choque que ya lo teníamos de escala de rayos que ya teníamos son remóbal a la vez que son para matar al oponente o sea son muy versátiles estas cartas me parece que son fundamentales no llevaría a otra cosa y este hueco es el que más ha cambiado seguramente de la baraja actualmente llevo tres espirales de lava porque han aparecido los dinosaurios y hay que matarlos de alguna manera y entonces ayuda un poquito con el tema de los dinosaurios han aparecido las simic flash las azul verdes estas el lobo 4-4 han aparecido muchos bichos de aguante 3 o 4 y digo bueno espiral de lava pues vale espiral de lava he llevado aquí varias opciones ¿de acuerdo? he llevado el hechizo este es que malo soy para los nombres ya lo sabéis hay un hechizo rojo de coste 2 instantáneo común que sacrificas una criatura y haces 4 daños ¿dónde está? aquí está llama del corazón ha habido un tiempo que llevaba un par de copias de llama del corazón ha habido un tiempo en el que en lugar de dos copias de llama del corazón lo que llevaba era ahora buscamos conjuro y buscamos infrecuente llevaba esto estragos de angra se llevaba también sobre todo al principio que había más prince walkers pero según ha ido evolucionando el metajuego hay menos prince walkers y más y más criaturas entonces el espiral de la vara mejor que esto no está mal no está mal tampoco es una buena elección y ha habido otras opciones como digo en las que sencillamente pues me metió 3 judith o 4 engendros y al final no me cabían estos copias pero vamos actualmente tengo 3 espirales de la vara vale hay una cosa que no he comentado todavía y es una carta de la cual no he dicho nada me he ido me he ido haciendo el loco y es esta donde estamos como diga la baraja era medio jugable cuando salió la alta de ráznica ya teníamos en la alta de ráznica todo lo que os he comentado pero que es lo que pasó un par de 3 meses después de la alta de ráznica el mazo no fue jugable vale o sea pensamos que si que iba a ser un mazo bueno el rack 2 super agresivo pero que es lo que le pasaba que era más o menos igual que una bono roja agresiva pero quizás un poco peor por la base de mana que le daba problemas entonces salió la salió la guerra de la chispa y salió el carnicero de la horda del terror un bicho eminentemente rack 2 totalmente vale es muy bueno vale y de hecho es la razón de llevar la llama del corazón esa que os he mostrado antes de sacrificar criaturas vale es un bicho que podrías lo he hecho muchas veces sacrificarlo y hacer el daño hace un montón si es un 3-3 lo sacrificas 3 y 4-7 o sea buen bicho vale de coste 2 no está mal no creo que sea mejor necesariamente que el virtuoso de Fogofiro el problema es que al ser un 1-1 y al haber tantos bichos ahora en el formato muchas veces te lo bloquean sin más y lo intercambias sobre todo contra monorrojas y cosas así pero en el fondo es bueno es muy buen bicho hay que llevarlo lógicamente bueno pues este bicho le dio un salto más de calidad a la baraja y aún así no se ha jugado nada 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 ni me parecía que fuese especialmente buena entonces cuál ha sido la carta que realmente ha llevado esta baraja para mi gusto a ser realmente competitiva aunque no la juegue nadie solamente yo y 3 o 4 locos que han llegado a Mítico todos porque lo he visto en Twitter he visto a la gente en Twitter llegando a Mítico con sus ractos agresivas de este estilo bueno pues y yo soy otro más que ha llegado con su ractos agresiva Mítico vale es la prueba bueno el caso es que es esta carta la que comentaba justo al principio del vídeo el caballero de la legión de Ébano que es una pasada de bicho que se dopa que crece por sí mismo y que solamente cuesta humana entonces ya veis es un mazo que lleva 16 criaturas de coste 1 ni más ni menos 16 criaturas de coste 1 o sea eso te asegura que en el primer turno siempre vas a tener criaturas de coste 1 y muchas veces vas a tener otras 2 criaturas de coste 1 en el segundo turno o sea vas a empezar con 3 criaturas en mesa si sales tú casi ningún mazo puede aguantar eso porque todas pegan de 2 casi todas o más o sea esta va a pegar de 1 vale pero esta pega de 2 esta pega de 2 esta pega de 1 pero es que esta crece esta hace un daño extra cuando muere así que pegan muchísimo luego tienes 8 criaturas de coste 2 o sea siempre vas a tener salida o sea siempre vas a tener una salida de criatura de coste 1 en el primer turno y en el segundo turno o 2 de coste 1 o 1 de coste 2 pero seguro que algo vas a tener vale muy buenas generalmente el tercer turno lo gastas en jugar alguna criaturita de coste 1 y alguna chispa para matar algún bloqueador o algo por el estilo y más bien de cuarto turno tercer, cuarto quinto turno a ver que pueden entrar en el tercer turno pero lo más normal es esperarte porque tienes que hacer otras cosas o porque no tienes la tercera tierra todavía el caso es que ya tercer, cuarto, quinto turno entran estos dos muchas veces el engendro del caos gana las monorrojas parece mentira que un bicho que te hace daño a ti sea clave para ganar las monorrojas porque aguanta 4 y no lo pueden matar y vuela no lo pueden bloquear o sea es decir tienes esas dos cositas que lo hacen muy bueno lo de volar es muy importante me he dado cuenta de que volar para este bicho es una cosa fundamental es una ayuda fundamental a la baraja por eso 3 incluso cuando he metido 4 copias uff me da muchísimas partidas este bicho te da muchísimas partidas muchísimas, muchísimas por arrollar volar y ser un 4-4 o sea es bueno en todos los peines entonces como digo es un poco el funcionamiento de la baraja bueno como el vídeo me he extendido bastante yo llevo ya más de 20 minutos hablando de como he llegado al rango mítico del mazo de lo que sea voy a dejarlo aquí os quería contar un poco mi historia ahora cuando llegue a mítico en limitado pues estos días haré otro vídeo específico sobre ello a lo mejor juego un draft para mostraros un poco lo que he ido aprendiendo del formato el formato de M20 del limitado es una pasada o sea estoy disfrutando la cantidad de mazos viables digamos de posibles estrategias que puedes encontrar en limitado la cantidad de de sinergias que hay la cantidad de formas de afrontar la construcción de tu baraja de draftear me está flipando me estoy pasando genial y estoy descubriendo y aprendiendo muchísima muchísimo bueno espero que el vídeo os haya gustado estad atentos porque en breve tendréis un vídeo con el mazo rápido os agresivo a ver cómo funciona cómo se porta en la práctica y bueno espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego